El repertorio de la Cátedra de Valladolid es muy valioso porque alberga desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Entonces hay una gran especificidad y originalidad en las fuentes. Tengamos en cuenta que hay cerca de 10.000 composiciones, muchas de ellas son únicas. Este repertorio es muy excepcional porque a pesar de conservarse y en bastante buen estado en una institución religiosa, contiene una gran cantidad de repertorio profano. Dejaron sus legados particulares a la catedral y eso es muy extraño. Entonces ellos no solo componían para las catedrales, en este caso la de Valladolid, sino que además componían para la sociedad local y la sociedad lejana. Tenemos mucho repertorio, por ejemplo, de mujeres creado para ser interpretadas por ellas. Tenemos repertorio con el que ellos aprendían, un repertorio internacional que adquirían y depositaban en la catedral.